¡Suscríbete! ¿Usted? ¿Por qué? ¿Acaso cambié también tú y allí tenemos que ajustar cuentas? ¿Qué le ha parecido ver a los policías en cartoncillos? ¿Sabe quizá dentro del poco listo que ustedes? Eso no lo verá. No sé lo que va a pasar cuando el cabillo muera, pero eso no. Emma, yo... yo tengo la consciencia tranquila, muy tranquila. Yo no he hecho nada. ¿Me dicen que todos ustedes tienen las manos limpias? ¿Qué pasó con Enrique Arruano? ¿Quién le tiró por el hueco de la escalera? Yo no tengo nada que ver con eso. Fue un accidente. Un accidente. También los pides decían eso. También han tenido muchos accidentes. Mira, Cántara, yo con usted siempre me he portado bien. Le trate con respeto, ¿no? Dígalo. Por lo menos reconozcalo. Respeto. No, no se levante. No hace falta. Ella es Lipu, que en camboyano significa la flor que nace en el otoño en la ladera de la montaña. ¿Pero qué? Déjelo hacer, déjelo hacer. Son costumbres de su país. Pachinay. 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 Soler que la geruna y ya está. ¿Qué es? ¿No es? Nosotros nos encargamos del contacto, de informarle de la marcha de los trámites y luego se la traemos. Después viene un periodo de prueba, un intento de vida en común. Que si no resultase tan solo le comprometería pagar el billete de vuelta a su país. Claro, lógico. Sin ningún otro compromiso. O sea que... La compra es garantizada. Exacto. ¿Y cuáles son las condiciones de pago? Baratísimo. Doce mil francos suizos. Que podemos distribuir en cómodos plazos si usted no dispone de la totalidad de la suma en el momento de la firma del contrato. Tenemos nuestra propia financiera. Como verano es mucho. Y en el precio va incluida nuestra comisión, los viajes, la boda y una cena de presentación en un exótico restaurante. No, no, si está muy bien. Eso sin contar con que en último caso... ¡Para ya, coño! Perdóneme, es que me está levantando dolor de cabeza. Le decía que... En último caso, si... Si la pone a trabajar... Puede amortizar la inversión en poco tiempo. No, no, pero eso también es verdad. Pero coma, hombre, coma. Con mi conversación apenas se ha probado un gato. Otro de este exquisito bantú con salsa de pepino. ¡Ese ya me la basta! Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Pero bueno... ¿Y esto qué? ¿Qué broma es esta? No lo sé, Carlos. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Qué? ¡Que no lo entiendo, joder! Gonzalo, si es una broma ya está bien. Saca el dinero. ¿Pero qué dinero, Carlos? Si esto es lo que metieron en el banco. Gonzalo, ya está bien de cachoteos. Que me voy a cagar en la leche, ¿eh? Oye, escúchame bien. Nada de cachondeos. ¿Os queréis conmigo, coño? Carlos, puedes gritar todo lo que te dé la gana. Pero aquí nos pegaron el cambiazo. ¿Qué cambiazo? Hombre, ¿qué cambiazo? Vamos a ver. ¿Qué hicisteis al salir del banco? Venir directamente a casa. Y yo no suelto la cartera ni para arrastrarme. Pero si es que no puede ser. Me cajo en la leche. ¡No puede ser! A mí no me toma el pelo ni Dios, ¿eh? Ni a mí tampoco, ¿eh, Carlos? Ni a mí tampoco. Pues no pelear ahora. Eso ha sido que alguien en el banco nos ha pegado el cambiato. ¿Aquí el gancho de la gomata raya? ¡Muerto de hambre! ¿A qué piensas tú lo descueltas? ¡Me imaginas, Pedro! Olmedo. Perdona, querría que hablásemos. Vaya, será la primera vez en seis meses, ¿no? Los alumnos de 1º A me han comentado que están un poco agobiados con tu trabajo. Hombre, el defensor del alumnado. Tu trabajo de documentación no les deja tiempo para las demás asignaturas. De hecho, yo les he pedido un trabajo que no han podido entregar. Lamento que no consigas que trabajen, Alfredo. Perdona, pero yo consigo que trabajen sin tener que amenazarles con suspenderles toda la asignatura. Mira, yo no me meto en tu fila de trabajar, ¿de acuerdo? Pues hazlo. Hazlo. ¿Qué os pasa? ¿Cuántos años llevas dando clase, Alfredo? 9, 10, yo 26. Así que un poco de humildad no te vendría mal. ¿Humildad? ¿Y tú me hablas a mí de humildad? ¿Tú que eres el... Me la ha quitado nada, Alfredo, y se te nota mucho. ¿Eh? Pero no me subestimes, es un consejo. No eres rival para mí. ¡Calla! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que no! ¡Calla! ¡Vaya! ¡Qué calladitos, eh! Parece que mis demandas de orden han conseguido un sehueco en sus infraudizados cerebros. ¿Eh? Bueno. ¿Han traído ustedes sus trabajos? Sí. Pues vamos, démelos los sentímidos. ¡Arancha! ¡Vaya recogídolos! ¡Vamos, recójalos! No. ¿Qué? Que no lo recojo. Perfecto. Tiene usted un punto menos en su examen de junio. Isabel, recójalos usted. No. ¿Se puede saber a qué viene esto? Bien. Yo lo recogeré. No. No se lo entregó. ¿Qué está diciendo? No. No. Si quiere hacer un libro, va y eso es que va a la meroteca. Sí. Pero qué tontería se está diciendo usted. Se nos ha explotado para documentarse. Sí. Pero bueno, están ustedes locos. Sí. Venga ya, hombre. Lo sale todo el colegio. Nuestro tutor ya ha descubierto. Claro que sí. Ah. Me levanta largo. Han cometido ustedes un error. No se debe oír a los calumniadores. Quédense sus trabajos. No me harán falta para darles la nota que merecen. Nos veremos esta tarde delante de la directora y tendrás que explicar esto. Tú también tendrás que explicar algunas cosas. ¿Sí? ¿Cómo qué? Por ejemplo, el método que has utilizado para documentar tu libro. Estaré encantado de darte esa explicación. Pero voy a decirle a Rocío que cierra esto durante las clases. Parece que hay ladrones. Está en el cajón de un compañero es muy fuerte. ¿Y no os parece más fuerte utilizar a tus alumnos para documentar un libro? Ajá. Eso es lo que has ido diciendo por ahí, ¿no, Alfredo? Bueno, pues te advierto que en este caso... Te atreverás a llegarlo. Alfredo, por favor, déjale hablar. Nunca sería capaz de hacer una cosa así. ¿Y sabes por qué, Alfredo? Pues porque yo, a diferencia de ti, tengo honor. Ya. Y yo no tengo honor, ¿verdad? Me has calumniado. Has intrigado mis espaldas agitando a mis alumnos y has registrado mis cajones. No. No eres ni honorable ni profesional. Por favor, no saquemos las cosas de ti. Todos podemos equivocar, ¿no? Un momento, un momento. ¿Quién ha dicho que yo me equivocaba? ¿No es cierto que tú estás preparando un libro sobre el arte en la prensa a principios de siglo? Sí. ¿Y no es más cierto que le has encargado a tus alumnos un trabajo parecido? Sí, me parece un ejercicio extraordinario para ellos. Bueno, pues te recuerdo que les tocaba el barroco italiano. Sí, es verdad, sí. Les tocaba el barroco italiano, sí. Bueno, ya está bien de tanto cinismo, ¿no? ¿Quién nos asegura a nosotros que no vas a utilizar esa documentación en tu libro? Yo te lo aseguro. Tú, sí. ¿Y sabes por qué, eh? Bueno, pues mira. Porque mi libro ya está escrito, ¿eh? Sale a la venta el viernes. En el capítulo de agradecimientos puedes ver los nombres del equipo que han colaborado en la documentación. ¿De acuerdo? En la última fase del barroco sevillano podemos destacar como máximo representante a Valdés Leal. ¿Qué quieres? Disculpa que te moleste. He venido a pedirte perdón. ¿Qué? ¿Tiene que ser precisamente ahora? Sí, sí, porque quiero que los chicos me escuchen. Necesitas público para todo lo que haces, Alfredo. Lo siento, Rafael. Mi comportamiento en los últimos días ha sido lamentable y equivocado. En estos últimos días, no de los últimos días. Gracias por tu corrección. Tu actuación ha sido perfectamente legal, no como la mía. Me he dejado guiar por mis perjuicios y por mi orgullo. Más bien por la envidia y la ignorancia, diría yo. Bueno, el caso es que... El caso es que he venido a pedirte perdón. ¿Has terminado ya o tienes algo más que decir? Sí, sí, ya he terminado. Bien, en ese caso seguiré la clase. Perfecto. Lo siento. X